Yo voy al colegio, voy a quinto, este año y el año pasado fui carrocera, estoy a full con la carroza y hago danza, hago contemporáneo, pinto también, fui a pintura el año pasado, este año dejé porque estoy con muchas cosas, pero bueno, me encantaría volver. Nunca pensé presentarme, nunca estuve en mis planes o nunca pensé y dije, bueno, voy a ser reina, me voy a ver en una carroza. Yo me presenté porque me cambié el año pasado al José Hernández y bueno, éramos muchas chicas nuevas y como que todas habíamos decidido presentarnos. Y si entraba de vez en cuando, yo creo que es inevitable, Facebook no uso mucho, pero Instagram sí y bueno, siempre yo creo que decís, bueno, qué dirán de mí, quiero ver esto, quiero ver lo otro y lo hacía, pero trataba de no hacerlo tanto porque en algún momento te pegan esos comentarios, pero no me afectó mucho, la verdad. Yo leía, pero bueno, decía, lo que comenta la gente, lo que viene de uno, no es lo que soy yo, así que nada, bien por suerte por ese lado. Y bueno, tienen que pensar que hay una persona atrás de esa pantalla que puede estar leyendo los comentarios, somos adolescentes, siento que la gente se olvida mucho de eso, capaz que por la exposición que tenemos y todo eso, se les pasa por largo, pero somos chicas de 15 a 17 años y normalmente la gente que comenta es gente grande ya, es ser un poco más empáticos también y ponerse a pensar que capaz que la que podría estar recibiendo esos comentarios, es una nena que ellos quieren y no les gustaría porque son comentarios feos o sobre el físico o sobre cómo son ellas y no está bueno.